El abogado de esta organización, Alejandro Díaz, dijo que pidieron al tribunal que lleva el proceso por el magnicidio de Monseñor Oscar Anulfo Romero acelerar las investigaciones. El abogado también informó que buscan que se ponga en marcha la solicitud de las copias certificadas de las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un tribunal de los Estados Unidos sobre el asesinato de Romero, ahora beato de la Iglesia Católica. El 17 de mayo pasado, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador anuló el sobreseguimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Sarabia, único acusado del magnicidio con lo que se reabrió la causa. Esta resolución fue en respuesta a una solicitud de reabrir el proceso presentada el pasado 23 de marzo por la Organización Tutela Legal en la víspera del 37º aniversario de la muerte del religioso. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del Hospital de Cáncer, La Divina Providencia, en San Salvador. Por este caso, la justicia de El Salvador solo emitió una orden de captura contra Álvaro Sarabia en 1987, pero huyó a Estados Unidos y su paradero actual es desconocido. En tanto que el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 atribuye la autoría intelectual del magnicidio de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia Católica Salvadoreña, al difunto mayor del ejército y fundador de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Roberto Duavizón.